Buenas tardes, mi nombre es América Martínez, a continuación les voy a presentar un experimento de calorímetro. Primero, es la capacidad de absorber el calor como la cantidad que necesita para llegar a elevar su temperatura. Para este experimento vamos a necesitar un globo de aire y un globo lleno de agua, y vamos a necesitar fósforos y una vela. Vamos a prender la vela y primero vamos a poner el globo de aire al fuego. Como pudimos ver el globo se reventó, esto se debe a que el calor a la llama que está expuesta hace que ésta se debilite y ésta explote. A continuación el globo de agua. Al momento de poner el globo de agua podemos ver que éste no se quema. Esto se debe a que el agua es un absorbente de calor, lo que hace que la temperatura solo se eleve dentro del agua. Y esto hace que la parte externa del globo no se queme. Gracias. 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 Gracias.